Nosotros vamos a buscar pareja desde las heridas, ¿sí? Esto no nos salvamos ninguno. No quiere decir que no hay amor, ¿sí? O sea, eso es bien importante, pero vas a buscar lo que se siente familiar, lo que se siente cómodo, y eso es lo que vivías en casa, ¿no? Terry Rial, que es el creador de esta terapia de vida relacional, dice que nosotros nos casamos o nos emparejamos con nuestros asuntos irresueltos. Reconocer tu magia. Tu valor. Y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando. Y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones, y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Tribu de Almas Conscientes, pasada por aquí para invitarte a que te suscribas, le des like, compartas con aquellos que creas que le pueden servir cada uno de los episodios de Carolina, la mujer de hoy, para que podamos de esta manera seguir compartiendo y expandiendo estos mensajes de amor y autoconocimiento. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Vamos a dar inicio a un nuevo episodio. Si tú estás en una relación de pareja o si estás anhelando tener pareja y por ahí la cosa está que no te resuena o tienes en mente unas expectativas, tienes el hombre o la mujer ideal con el que deseas unirte, pero no tienes toda la información desde donde salimos a la vida buscando pareja, hoy nuestra invitada Solange Dufourg va a compartir con nosotros ese tema que habla sobre escoger pareja según nuestras heridas y los detonantes en la relación de pareja. Ahí es donde vale la pena que pongamos atención porque son las alarmas, son las banderas rojas que nos están indicando que hay cosas que atender. Solange es coach en reprogramación, es máster en PNL, es consteladora familiar, también tiene sus estudios en Psyche y terapeuta de A y T, entre muchos otros estudios que ella se ha especializado para poderse ayudar a sí misma y luego poder acompañar a otros en su proceso de regresar a casa, de redescubrir quién realmente somos. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Solange, qué alegre que estés con nosotros nuevamente. Ay, gracias Carolina, yo feliz, feliz. Y quiero que por favor, Judith, me ponga ahí a la primera pregunta porque no tengo ninguna aquí en mi impresora, me jugó chueco. Aquí tenemos una serie de preguntas que nos guían a obtener de ti la mayor información. Solange, la primera dice, nuestras relaciones están marcadas por nuestro sistema familiar, educación, crianza, creencias, traumas, heridas, lo dicho y lo no dicho. Exacto. ¿Qué papel juegan los límites en nuestras relaciones? Ok, primero te contesto la primera. Mira, nosotros vamos a buscar pareja desde las heridas, ¿sí? Esto no nos salvamos ninguno. Y creemos que es desde el amor. Ah, total. No quiere decir que no hay amor, ¿sí? O sea, eso es bien importante, pero vas a buscar lo que se siente familiar, lo que se siente cómodo, y eso es lo que vivías en casa, ¿no? Entonces, Terry Rial, que es el creador de esta técnica en la que me estoy, bueno, técnica o modelo, en el que me estoy por certificar en un par de meses, Relational Life Therapy o terapia de vida relacional, dice que nosotros nos casamos o nos emparejamos con nuestros asuntos irresueltos. Y es así. Yo a la gente siempre le digo de chiste, ahora le digo, si tú entras ahorita a un salón donde hay 2,000 solteros disponibles para ti, tú vas a elegir sin equivocarte a esa persona que te va a traer en bandeja de plata las heridas de tu infancia, que son suficientemente parecidas a tu hogar y suficientemente como para detonarte y sacar eso en ti, pero suficientemente diferentes como para que tengas una verdadera oportunidad de sanar y crear una relación sana. Entonces, pero muchas veces escogemos una pareja y creemos que nos equivocamos, ¿verdad? Es como, ay, no, después de la luna de miel, ¿no? Y no es así. Lo que pasa es que otra cosa importante tomar en cuenta es que las parejas, las relaciones de pareja, las relaciones en sí, Carolina, pero digamos que estamos hablando de pareja, son una danza de armonía, pérdida de armonía, reparación. Balance, pérdida de balance, reparación. Pero nadie nos enseña la última parte. Entonces, tú te casas con el príncipe azul, la princesa, etc., etc., y de repente, sácate la que tenía defectos, venía con familia, y te vas descubriendo y entra la gente en un miedo. Hace unos días me decía alguien, ¿qué tal si yo no quiero a mi esposa? ¿Qué tal si me den cuenta que yo no la quiero? Y yo le digo, se nota a leguas que la amas, solo que no sabe reparar lo que ha pasado entre ustedes. Nadie te enseñó a reparar. Entonces, no es un error. Vamos a escoger las de nuestras heridas, pero es inevitable. Entonces, lo que se trata es de trabajarnos, es una oportunidad para trabajar, para sanar tus traumas, y para aprender herramientas que nadie nos enseñó, para entonces sí poder tener una relación en donde hay armonía. Y si se pierde, poder reparar. Es una danza todo el tiempo. Y si tú lo ves con tus hijos, con tu marido, con amigos, con empleados, es una danza que no acaba y nos sigue dando oportunidad para evolucionar. Ahorita que te escucho, pienso en que no muchas personas se atreven a buscar terapia directamente, pero si hay un grupo que están dispuestos a ir a talleres, ¿verdad? Entonces, el taller te sirve si tú estás exponiendo y estás mostrando todos los dimes y diretes de cómo es que nosotros nos juntamos o nos sentimos atraídos hacia alguien y das todas las herramientas. Ahí estás mostrando todas las banderas rojas que le pueden hacer a uno caer en cuenta de jíjole. O sea, si estoy metida en ese lío y si hay una solución, o sea, si hay formas de salir de aquí. Entonces, si no le entro directo a la terapia, te veo dando talleres para orientar a la gente. Ah, pero ya me vi, ya el universo ya me lo trajo. Pasado mañana salgo a Denver, Colorado, a entrenarme. Es la primera vez que hago un entrenamiento así y solo seleccionaron 60 personas del mundo. Yo estoy en ese grupo. Me voy a entrenar para venir a dar esos talleres. ¡Qué bueno! Sí, es un sueño que tengo... Es que te vi ahí. Sí, ahí te vi. Tengo ese sueño hace 15 años, ¿verdad? De querer dar talleres para parejas porque decía, ¿quién nos enseña a relacionarnos? Todos, nadie. Yo siempre bromeo y digo, si quieres aprender a hacer sushi, te metes a clases. ¿Qué quieres hacer? Lasaña, te metes a clases. ¿Qué quieres hacer? Panalito, te metes a clases. ¿Quién te enseña a ser pareja? ¿Dónde lo aprendes? Y hay muchos libros de autoaida y todo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Si aprendes mucho y tú eres una lectora y yo igual. Pero esto es lo que voy a hacer. Así es que esperemos que ya pronto, en junio, julio, yo esté lanzando mi primer taller. Me ilusiona muchísimo, ¿verdad? Este es mi llamado, uno de mis llamados. Ok, entonces esa fue la primera pregunta. ¿Qué papel juegan los límites en nuestras relaciones? Ok, podemos llevarla en el orden que yo lo quiero dar y dejamos de segundo. Dame el favor. Hazme el favor. Entonces, lo que quiero presentar es una de las herramientas de este modelo. Ok. Y esta herramienta se llama el gráfico de relaciones. Este gráfico de las relaciones que lo traigo aquí, pero voy a tratar por respeto a las personas que oyen en Spotify y en radio, voy a tratar de no limitearme a esto. Las que estén en YouTube lo van a tener el acceso. Lo van a ver ahí. Aquí lo traigo yo. Sí. Imaginémonos que hay una gráfica, ¿sí? En donde hay un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, hablemos del eje vertical. Primero, el eje vertical es la autoestima, ¿sí? Y la autoestima puede, se mueve, se mueve en ese eje, se mueve para arriba, demasiada autoestima, se mueve para abajo, demasiada poca autoestima. Cuando estás arriba es grandiosidad. Estas personas que son fanfarronas, que creen mejor que los demás, que menosprecian a los demás, que están por encima, ellos no tienen problemas. Los que tienen problemas son los demás, ¿verdad? Esa es la grandiosidad y la vergüenza es soy menos que, soy poco, yo no valgo suficiente, yo no merezco. Y nos movemos todos ahí, Carolina. Más arriba o más abajo, ¿verdad? Y la energía que se mueve en este eje es el desprecio. Cuando estás hasta arriba es desprecio hacia los demás. Ves por encima del hombro. Así es. Cuando estás hasta abajo es desprecio hacia ti mismo. Es como una linterna. ¿Hacia dónde está apuntando la linterna? ¿Está apuntando hacia los demás cuando estoy arriba o está apuntando hacia mí mismo cuando estoy abajo? ¿Sí? Y esto, la terapia tradicional siempre se enfocaba para trabajar la autoestima en la gente que está abajo. La gente que siente vergüenza, que tiene miedo de hablar, que cree que no es suficiente. Y siempre han hablado de la grandiosidad como un mecanismo de defensa. Digamos, como sientes que eres tan poquito, te subes arriba y estás en grandiosidad. Ahora, Terry Rial, que es el creador de este método, él dice que no siempre es así. Que algunas veces sí, porque es muy incómoda la vergüenza. No sabemos qué hacer. Sentir que eres una vergüenza, que no vales nada, es muy incómoda. Lo toleras muy poco tiempo. Entonces, ¿qué haces? Subirte arriba. Porque es más fácil decir en lugar de, no valgo nada, fue mi culpa, es porque yo estoy mal. Es más fácil decir, no, es culpa tuya porque tú me provocaste, porque tú no sé qué. Ahora, esa es una de las maneras en que nos pasamos a la grandiosidad. Y la otra, que es la que él habla y que nadie había hablado de esto antes, es la gente que por crianza está ahí. Ponete, yo no sé si tú has visto, pero esas niñas o esos niños que, él es el principito. Tú sos perfecto, mi hijo. Tú no tienes ningún defecto. Pasa algo, van a alegar con la directora en el colegio. ¿Cómo es posible que traten a mi nene así? El nene no hace eso. Después, el nene crece, llega a la adolescencia y maneja con tragos. Pero van y entonces dan mordida a la policía porque el nene no fue su culpa. Eso no fue el nene. Y criamos personas que se convierten en narcisistas y que no tienen la capacidad de tener empatía porque nunca tuvieron necesidad. Nunca tuvieron necesidad de pedirle disculpas a un maestro. Claro, están criando cuervos. Así es. Entonces, ahí es donde nos movemos en la autoestima. Entonces, vamos para arriba, grandiosidad, vamos para abajo, envergüenza. Y en medio está lo saludable, en donde yo estoy consciente de que yo soy igual a los demás. Yo puedo ser más capaz que alguien en algo, ¿sí? Pero no valgo más. Ya, por ejemplo, tú para entrevistar en televisión, obviamente eres mucho más capaz que yo. Pero si me pusieras, por ejemplo, a trabajar trauma con alguien que acaba de tratarse de suicidar, probablemente yo. Pero eso no me hace, no hace que yo valga más. No nos hace más a una y a la otra. Somos iguales. Entonces, cuando tú eres capaz de estar en esa área, entonces tú eres relacional. No puedes tener intimidad o conexión desde arriba, desde el desprecio o desde la vergüenza. No existe, ¿sí? Entonces, ese es el eje vertical. Y este eje vertical se cruza con lo que tú mencionabas, ¿no? Se cruza con el eje horizontal, que es el eje de los límites, ¿sí? Entonces, aquí hacia, vamos a ver, hacia la izquierda está la gente que tiene los límites totalmente rígidos, ¿sí? Es una pared que tiene alrededor, no comparte nada, no muestra emociones, no hay conflicto. Las familias perfectas, ¿verdad? Donde nunca hay conflicto, nadie alega, nadie enseña emociones, los trapos sucios se lavan en casa, ¿sí? Son personas que no han aprendido a sentir, desde ahí no hay conexión, ¿ves? Ahí se están protegiendo, entonces son límites que son demasiado rígidos. Ahí me protejo, me protejo, pero no puedo conectarme. Eso es del lado izquierdo, que son las personas que tienen una pared, ¿sí? Límites rígidos. Del lado derecho, por el contrario, tenemos personas que no tienen límites. O en español se le... Permisivas. Sí. Son límites porosos, ¿verdad? Porque los límites se comparan con la piel. Si tú ves la piel, repele lo que no es buena para ella y absorbe lo que es buena. No sirve. Cuando la gente tiene los límites demasiado porosos, deja que todo entre. Entonces, si yo vengo y te digo, ay, Carolina, qué fea, ¿te ves? Tú, ay, todo lo tomas. No eres capaz, perdón. No eres capaz de decir, qué interesante la opinión de Solange o me parece bien o interesante punto de vista. No eres capaz de decir, ¿verdad? No eres capaz de decir, qué fea. Sino que todo te lo tomas personal. O incluso, si alguien anda con cara fea y tal vez la otra persona anda buscando baño, tiene que ver contigo. Todo tiene que ver contigo. Hizo cara fea porque de plano está enojado. A saber qué le hice, qué habré hecho. Todo se trata de ti. Por un lado. Y por el otro lado, tú también. No solo es que recibes todo, sino que además transgredes todo. No hay límites. Entonces, tú insultas, tú gritas, tú violentas. O cosas como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Porque hay otras maneras de violar estos límites. Por ejemplo, alguien con trastorno de ansiedad. Una persona con trastorno de ansiedad maneja ansiedad. Pero no tienes el derecho de ir y volcárselo a las personas que están alrededor tuya. Y voltarles tu ansiedad. O la sexualidad. Hay gente que no maneja sus límites sexuales. Tú no tienes derecho a ir y violar estos límites en la gente. Entonces, son dos límites, ¿ves? Son los límites. De contención se llaman. Los límites que protegen al mundo de mí. En donde yo sé que hasta aquí llego. Y es donde empieza el límite del otro. Así es. Entonces, es como que ese es mi límite que me contiene a mí. En donde yo respeto al mundo. Y sé hasta dónde puedo llegar. Qué cosas puedo hablar. Qué cosas está bien compartir. Qué cosas está bien decir. Y qué cosas son una trasgresión de límites. Y por el otro lado están los límites de protección. Que es donde digo, ok. Y que tú me puedes decir. Por ejemplo, en el ejemplo antes. ¿Ay qué fea estás? Y yo así como que si tuviera un espejo aquí. Qué interesante el punto. Eso tiene que ver con Carolina. No tiene que ver conmigo. Ahora, en donde hay un límite. En donde lo que no me toca rebota y cae. Alguna vez tendrá algo de verdad lo que me estás diciendo. Entonces, yo digo, puedo. Aquí hay algo que puedo pensar. Puedo evaluar. O puedo pedir retroalimentación. Pero ese es un límite sano. Entonces, cuando las personas totalmente porosas no tienen esos límites. Es como todo va y todo viene. Y las personas que tienen límites rígidos no son capaces de tomar nada. Ahora, si ves entonces ahí. Hay una combinación. Porque esos dos. El límite vertical. Que es de autoestima. Y el límite horizontal. Que es de límites. Nos forman una cuadrícula. De cuatro cuadrantes. Valga la redundancia. Primero tenemos los que están hacia arriba. Grandiosidad. Y que no tienen límites. ¿Cómo es esta gente? Los grandiosos porosos. Es gente que maneja ira. Tiene necesidad de tener la razón todo el tiempo. Ellos tienen la razón. Y no solo tienen la razón. Sino que además quieren que tú aceptes que tienen la razón. No es suficiente saber que tienen la razón. Que están convencidos. Sino que además necesitan que se los validen. Tienen ira. Tienen abuso. Son abusadores. Ahora, todos los abusadores están en este cuadrante. No todas las personas que están en este cuadrante son abusadores. Pero sí hemos pecado de abusar en algún momento. ¿Ya? Entonces, es diferente. Porque claro que es un espectro. Tenemos gente como algunos líderes mundiales. Que están ahí. Porque claro, ellos tienen la razón. Ellos saben todos. Ellos saben la respuesta. Los demás tienen problemas. Ellos no tienen problemas. Ellos saben cómo son las cosas. Y hay otros detallitos. ¿Verdad? Por ejemplo, que te digo yo. Esto además es codependencia. Porque es como, a mí me encanta. Dice, ven aquí ahora y ámame. Te comportas así. Y te vistes así. Y te juntas con no sé quién. Tú me perezco de dependencia. Un misógino. O sea, necesita de esa persona también para poder tener la fuerza. Claro. Porque si la persona se le revela o se retira, esa persona se descontrola. No lo pueden manejar. Por eso es el control, ¿ves? Es un control evidente. Es abierto el control. Este cuadrante es más común en los hombres. No quiere decir que solo los hombres. Sino el control. No hay mujeres misóginas. Sí. Y aparte. Psicópatas y todos los que están aquí. Sí. Y las mujeres. Sociópatas. Te voy a decir que es más difícil de trabajar con una mujer que está en este cuadrante. Porque la mujer viene desde la víctima. La mujer ha sido victimizada. Entonces se cree con el derecho de victimizar a otros. Vengarse. Porque a ella le hicieron eso. Es más, todos los abusadores, todos los abusadores están convencidos de que son víctimas. O sea, son víctimas según ellos. Que se volvieron victimarios. Que se volvieron victimarios. ¿Verdad? Sí. Pero aquí al hombre se le ha permitido controlar abiertamente. Y tú lo ves en las parejas más jóvenes y más de nuestra época, Carolina. Que era como, no, porque es que a mi novio no le gusta que yo me junte contigo. Es que a mi novio no le gusta que... Y tú lo tomabas como una verdad. A mi marido no le gusta. Yo me recuerdo en las reuniones familiares, ¿verdad? Que mis tías, ya nos vamos, chula, ya nos vamos porque nos toca ir a servir cena. Y es como, ¿cuál es el problema, verdad? A las cinco de la tarde, no, no, no. Tenemos que ir a servir cena. ¿Cómo va a ser que no vamos a servir cena? Y yo... Sí. A mí en una oportunidad alguien me dijo, dichosa tú que tu esposo te deja cortarte el pelo. Me fui de espaldas. Yo, ¿el qué? Sí. Sí, yo no, es que a él le gusta el pelo largo, pero ¿de quién es la cabeza? Sí. ¿De quién es el pelo? ¿Cómo es que él va a decir o disponer de qué tamaño tenés el pelo? Claro, sí, hace, la semana pasada, alguien de mi familia le dijo a una de mis hermanas y a tu marido no le molesta que salga sin él, yendo a ver a un familiar. Es como, entonces, esto se le ha permitido al hombre. A la mujer no se nos ha permitido el control directo, porque entonces nos dicen de todo. Pero entonces, ¿qué caemos? En la manipulación. Ah, pues, exacto. Ahí vamos, ahí vamos a la especie. Ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? Y aparte, estas son personas que se justifican. Si tú les dices, esto pasa, se justifican, se defienden, están en la razón. Es como, nunca van a aceptar una equivocación. Ahora, si vas al cuadrante de abajo, con la gente con límites, de ese mismo lado abajo, es decir, la gente con límites porosos, pero con vergüenza o con sentimiento de inferioridad, son personas a las que clásicamente se les llama codependientes. Aunque arriba también son codependientes, estas son las codependientes de los que habla Meliodivitibis, mujeres que aman demasiado. Esa mujer de, amame, me ama, me decía, estaré bien si simplemente me amas. Y las que llaman necesitan contacto constante. ¿Dónde estás? No me has llamado, no me han mandado mi corazón. No sé qué, necesito estar juntas. ¿A quién estás viendo? Y entonces también es control. También es dependencia, pero este es un control encubierto. Es manipulación. Hay más mujeres aquí. ¿Por qué? Y no es porque seamos malas. Hemos satanizado la manipulación. Al final es control, pero es lo que se nos ha permitido. Entonces yo no le voy a decir a un hombre, así no te vestís, o con tus amigos no salís, sino que si me quisieras, no saldrías con tus amigos tan seguido. Si tú de verdad me quisieras, no me tratarías así. Pero al final, ¿qué estás haciendo? Estás controlando. Es mismo. Entonces es diferente la energía. Y aquí es esta dependencia, este me va a dejar, está desesperada la persona, ¿verdad? Estás tratando de capturar o captar un poquito de atención, de amor, de conexión. Anhela. Anhela esta conexión. Entonces ese es el segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Nos vamos para el otro lado. La gente que tiene un muro alrededor que no puede conectar. Y estamos abajo. La gente que tiene vergüenza, que cree que es inferior, que no vale. Y aquí está la depresión, ¿verdad? La gente que no cree que es posible nada para ellos, ¿no? Está una persona totalmente resignada. Esta es la vida, no hay nada que hacer. Yo no puedo cambiar. Ni siquiera te molestes en amarme, ¿verdad? Es como no vale la pena. Nada que yo haga puede cambiar. Estamos hablando que hay un espectro, ¿verdad? O sea, estoy mostrando los cuadros más severos. Hay totalmente desesperanza, impotencia, aislamiento. ¿Sí? Ese es el tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante son las personas que también tienen un... Digamos, este último, el ejemplo que me... Bueno, arriba yo te decía, arriba, a la superior, ¿verdad? Están los líderes mundiales. El superior poroso. A superior poroso. En abajo están... Este hombre habla de Marilyn Monroe. Ahora, yo no sé realmente... Pero realmente yo no sé... Esta nidines, esta necesidad de atención, esta hambre de conexión. Ahora, yo no sé si Marilyn Monroe era así o no. Y entonces eso lo voy a dejar entre paréntesis porque realmente yo no soy una experta en ello. No sé cuál era su verdad. Creo que vi la serie de ella y sí era así. Es que había... Ahí estaba, ¿verdad? Pero digamos que es el estereotipo, ¿verdad? Alguien de amame, 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 por favor. Y si me amas, yo todo va a estar bien. Vamos, sí, 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 pero una vida infeliz. Así es, así es. Para el lado de abajo que te decía, la gente deprimida está Eeyore. ¿Te acuerdas el burrito de Winnie Pooh? ¿Verdad? Es de ahí. Es de ahí. O sea, él es como, no hay nada que hacer, no hay esperanza, está aislado, toda la vida triste, todo, ¿verdad? Y arriba nos vamos con la gente que tiene un muro. Nuevamente recordemos que en grandiosidad las personas no tienen problema. Los que tienen problemas son los demás, ¿verdad? Es como, yo no tengo problemas, ¿verdad? Es como, eso es tú, ¿verdad? Es que el sentimiento de superioridad son agresivos o pasivos. Nunca te van a gritar como los de la derecha, ¿verdad? Nunca te van a gritar, nunca te van a... Pero te castigan con lo que no te dan, ¿verdad? Es igual de violento que lo otro. Exacto, total. Es violencia, ¿verdad? Es por lo que te retiran o lo que no están dispuestos a darte. Indiferencia, frialdad, malintención, elitismo, ¿verdad? Este sentimiento de merecimiento todavía, indiferencia crónica, e irresponsabilidad. Aquí están la gente que, por ejemplo, te dice, ¿compraste las medicinas para los niños? No, si tú sabes que esas cosas se me olvidan, ¿no me verás en cargo de mí? Tú sabes que eso, no. Esa incapacidad de asumir la responsabilidad. Están desconectados, se aíslan. Esa es su estrategia. Ahora bien, entonces, teniendo estos cuatro cuadrantes, ¿en cuál cuadrante estamos en nuestra relación de pareja actual? Y si ahorita, digamos, las personas que están escuchándonos no tienen una pareja actual, ¿cómo fue con su última pareja? ¿Cómo es con su mamá? ¿Cómo es con su hermana? ¿Cómo son sus papás? Ajá, porque nos vamos a ubicar en diferente cuadrante. Digamos, yo viendo hacia atrás en mi vida, puedo ver que yo tuve parejas en donde estuve del lado derecho, o sea, sin límites, y es la Marilyn Monroe. No fui a ese nivel, pero sí era que, ah, ámame, ámame, ámame. También puedo ver una relación en donde yo estaba abajo, estaba como Ivor, yo estaba totalmente desesperanzada, o sea, no había esperanza para mí, aislada, deprimida, terrible, ¿verdad? Y también puedo ver mi última pareja, que yo estuve arriba, en los muros, ¿verdad? Yo era superior. Entonces, él venía, claro, él trasredía límites. Entonces, él cuando los trasredía límites, yo ponía mi paredita, ¿verdad? Es como... Y desde ahí, cuando estamos en estos cuadrantes, no hay posibilidad de conexión. ¿No hay posibilidad de...? De conexión. No puedes conectarte en ninguno de estos cuadrantes. Y, sí... Y por lo que estás diciendo, creo que podemos estar saltando en los cuatro cuadrantes, porque se ha dicho mucho, Solange, que cuando tú tienes superioridad, o esa grandiosidad que mencionas, es porque estás full de inferioridad. O sea, te sientes tan inferior, tan inferior, tan poquita cosa, que tienes que ponerte la máscara de yo el grandioso para poder mantenerte con vida, como sobrevivencia. Claro, claro. Ese es el... Entonces, puedes saltar en los cuatro... Mira, yo te diría... Cuadrantes. Que tratemos de ponernos la mano en el corazón, como dicen, y ver dónde te mueves más. Sí, te vas a mover a otros cuadrantes. Pero que te pongan la mano en el corazón. ¿Por qué? Porque tú sabes que el autoconocimiento te lleva a aceptar. Ok, sí. Y, aparte, estas cosas no las hacemos porque estamos locos. Lo hacemos porque es lo que hemos aprendido. ¿Por qué te modificas? Fonte, si viviste en una casa en donde todo el mundo se metía en tus asuntos, todo el mundo tenía derecho a opinar sobre lo que tú pensabas, decías, sentías, y todo el mundo se metía en todo el mundo, es posible que tú hayas imitado esa conducta, hayas modelado a tus papás y seas una persona que tiene límites porosos. O, por el contrario, tú desarrollaste una estrategia que te protege y tienes un muro, el muro de Berlín, alrededor tuyo, porque ya te cansaste de que se metan, que te digan cómo te sentís, que te den consejos no solicitados, porque es como, les pones tu muro. Igual del otro lado, tú estuviste en un hogar en donde nadie expresaba sentimientos. No había conflicto, eran perfectos. No es que no hubiera conflicto, tú lo sabes bien, sino que no se hablaba abiertamente, se hacían como que las cosas no pasaban. Pero la necesidad existía, porque es inherente al ser humano. Entonces tú model, pero entonces todo te lo tragas. Ahí vienen las enfermedades. Todo te lo tragas, pero eres incapaz de tener una conversación difícil, que es un requisito para tener una buena relación. Tú necesitas estar dispuesto a tener conversaciones difíciles. Estas son personas que no pueden tener esas conversaciones. Entonces, si en tu casa, en su casa, todo era así y nadie hablaba de sus emociones, todo el mundo era perfecto, tú copiaste esa estrategia y te volviste así o por el contrario, porque al final es abandono, Carolina. Cuando hay papás así que nunca demuestran cariño, nunca hablan de las cosas, nunca nada, los niños tienen, ¿cómo se dice? Sus necesidades emocionales son obviadas. Entonces son niños que crecen con esa necesidad de amor y se vuelven codependientes. Entonces puede ser las dos cosas. E incluso, hablando de apego, que seguramente alguien hablaba aquí de apego, digamos que hay gente del lado derecho, digamos es gente que tiene estilo de apego ansioso del lado izquierdo, es estilo de apego... ¿Inseguro? No, no, no. Inseguro y ansioso es del lado derecho. El otro es... ¿El apego seguro? No, no, el apego seguro... Serían en medio. Es el de en medio. Evitativo. Evitativo, sí, perdón. Evitativo, totalmente evitativo y también tienes personas que están ambivalentes. Evitativo, seguro y ansioso. Ajá, ambivalente. A veces les daban y otras veces no les daban. Claro, entonces está la gente que tiene el muro alrededor tiene estilo de apego evitativo. La gente, en cambio, que no sabe ni qué entra ni qué sale y todo pasa ahí, tiene estilo de apego ansioso e inseguro. Hay gente que tiene los dos porque es como, sí, quiere conexión, anhela, pero cuando la consigue le entra miedo, ¿no? Entonces modelan pero también reaccionan a... Claro, y a ellos les da miedo el compromiso. Claro, y está el estilo de apego seguro que honestamente te soy sincera y yo no creo. Muchas estadísticas dicen que el 50% de personas... Yo no lo creo. O sea, ojalá, ojalá llegáramos al 30%. O sea, yo no creo. Igual que con las estadísticas de abuso de mujeres, yo creo que ni siquiera... Son solo estadísticas. Sí, o sea, no son estadísticas reales. O sea... Sí, porque muchas no denuncian. Claro. Y solo están en estadísticas las que denuncian. Así es, así es. Entonces, ¿cómo hacer estadísticas? Igual con el estilo de apego seguro. O sea, yo... Eso sí me parece una falacia. Eso es que 50% de la gente lo tiene. No. Entonces, ahí ves. Entonces, el conocerte y el conocer a tu pareja te permite, digamos, por ejemplo, eso que te decía, con mi última pareja yo estaba arriba y con un muro. Y fue muy importante para mí tomar conciencia porque me di cuenta la falta de humildad que yo tenía, por ejemplo, para abrir, para abrirme a tener la conversación. No sé si la hubiera tenido porque tampoco tenía las herramientas que es parte que complementa este modelo. Pero ahora ya lo puedo hacer y decir, ok, ya ando subidota, ya ando subidota. Es como que bajarle dos rayitas o lanzo cuatro rayitas o seis rayitas. Y me ha tocado, si me ha tocado, yo no sé si lo conté aquí o no. Y si no, que me perdonen los que vieron la entrevista. Pero me recuerdo una vez, Carolina, mi hija chiquita siempre sale a caminar y sale por la puerta de entrada principal que a mí no me gusta porque sale con los chuchos y todo, yo trabajando. Y se lleva la llave de la casa. Entonces, por supuesto, que si se pierde la llave, yo asumo o asumí en ese momento que era ella. Y aparte se perdió el ventilador de mi computador. Total, que yo estaba enojada pero no aparecían las llaves de la casa y no aparecía el ventilador de mi computador. Y yo con mi boquita, ¿verdad? Con mi trompita ahí haciendo berrinche muy decentemente no dije nada pero estaba en la cocina y estaba mi hija con sus amigos, ¿verdad? Y yo, mi hija, no aparecen las llaves y no aparece el ventilador y así con esa expresión, ¿verdad? Toda subidota así. Entonces, no aparecen las llaves y no aparece el ventilador. Mamá, te juro que yo no fui. Ajá, cabal. Mira, tratando de disimular porque estaban los amigos pero ajá, el sarcasmo, ¿verdad? Cabal, sí, está bien, no te preocupes. Yo disimulando enfrente de los amigos, me sirvo mi cena, subo a la sala familiar y en eso me recuerdo que yo tenía las llaves porque se había arruinado el candado y entonces solo servían las llaves originales, ¿ves? Entonces había que distribuirlas estratégicamente y yo había agarrado las llaves. Y yo, ay, recorcha, le dije, yo tengo la llave. Ay, qué clavo. Y le digo a mi hija, no aparece mi ventilador, yo lo necesito a mi otra hija. La mamá, ¿qué lo dejaste? Porque lo guardó, la empleada que trabaja conmigo es re linda y lo guardó en un lugar que se le ocurrió que era buena idea, pero yo no sabía. Y yo, ay, recorcha, le traigo a su bebé. Yo tengo la llave, yo tengo el ventilador. Me dio una vergüenza, cabriona, y yo dije... Pero si te disculpaste. Ah, espérate pues, porque realmente, dije, yo no me puedo quedar con esto, no puedo quedarme. Ya sabes, feo. Ahora, me sentí, ¿qué te digo? Me traes, me dicen, hay un trabajito, y me levanto y voy al cuarto de mi hija que ya estaban sus amigos ahí y le digo, mi amor, te vengo a pedir disculpas. Yo tenía las llaves. Te pido disculpas por haber dudado de ti, por no haberte creído y por haberte hecho la escenita que te hice con tus amigos y también el ventilador apareció. Lo había guardado en este lugar, esta persona. Y a ustedes les pido disculpas por haber hecho la escenita porque fue una falta de respeto hacia ustedes. Les pido disculpas. Lo siento muchísimo. Es rico. Ya te quedaste. Ahora sí, ahora me costó y esas son las... O sea, me costó, me refiero, decir, ay, pero ese recorcho le fui yo. Es difícil, pero es tan liberador, ¿verdad? Sí. Entonces, esas herramientas no las tenía antes. Entonces, ahorita estoy implementando, ¿verdad? Implementando el ritmo que puedo, Carolina, porque esto requiere de mucha valentía, conciencia, trabajo de trauma, ¿verdad? Sí. Y parte de lo que pasa es que cuando nosotros entramos en estos cuadrantes, no lo hacemos desde la conciencia, lo hacemos desde... Te detona algo, tú ya sabes, el pelea o huida, tú entras en el cuadrante favorito en esa relación y tú entras, pero realmente no estás funcionando bien. Entonces, requiere de trabajo. ¿Y habrá relaciones que funcionan en el centro del cuadrante en 100% responsable, saludable, cuando cada quita sus propios traves? Fíjate que yo creo que es como que me dijeras si una persona está siempre consciente, siempre ecuánime, eso no existe. Es como, digo mis clientes, yo no te ofrezco que ya no volvas a sentir que se hace ecuánime cuando te muras, ahí está. Pero si no, pero sí, pero sí va cambiando y eso sé que lo sabes tú porque eres una persona que se trabaja mucho. Sí. Si tienes conciencia más rápido de que te subiste, entonces te puedes bajar antes de encaramarte en el caballo, pedir disculpas o pedir lo que necesitas porque nadie nos enseñó a pedir, Carolina, entonces lo que hacemos es quejarnos, exigir, demandar desde una posición de grandiosidad o desde la súplica en lugar de pedir, de pedir asertivamente, pedir de forma vulnerable porque al final pedir es un acto de vulnerabilidad porque la gente te puede decir no. Sí, fíjate que estaba Álvaro hace hoy, ayer, ayer estaba, él estaba en el cuarto en el que tenemos como gimnasio haciendo ejercicio, yo estaba en la cocina preparando la ensalada que le gusta comer porque nos gusta romper el ayuno comiendo vegetales y no podía abrir yo un frasco, el frasco de los pepinillos, entonces a él le gusta que le eche eso. Entonces subo con la toallita de la cocina y el frasco y le digo, estaba haciendo su ejercicio después de su rodilla, ¿puedes por favor abrirme el frasco? Ah, necesito cuchillo para sacarle el aire, ya se lo, según yo ya se lo saqué pero no pude. Entonces intentó él, no, a esto hay que quitarle todavía el aire, esto no se le ha sacado el aire, todavía está un día la tapadera y no sé cuándo. Ah, ok, gracias, le dije, devolverme las cosas, yo me ocupo. Me doy la vuelta, empiezo a bajar las gradas porque yo había ido al segundo piso, empiezo a bajar las gradas y ahí viene atrasito de mí. Me dice, no, 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 permítime, creo que ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, gracias y le devuelvo las cosas y en fin, él resuelve. Ajá. Y rico, otro momento hubiera sido de mi vida, Solange. Sí. Y es que es lo que me doy cuenta, cada vez van a ser menos necesarios tener uno ese tipo de experiencias por un lado y por otro caerse en cuenta que ser así de abrupto como uno era no tiene ningún sentido ni vale la pena porque no solo te estás corroyendo a ti sino que estás jodiendo al otro. ¿Verdad? Total. Total. Yo estaba ahí cerca, me lo devolvió y ya fui. Entonces dije, ¿qué hubiera hecho yo en otro momento? Ah, en Sabronar. Horrible, Solange. ¿Y de siempre? Zapos y culebras en mi, la violencia mental era horrible y ofenderme porque el infeliz no me, ¿qué le costaba parar un rato y ayudarme? Pero si paró, pero el teatro pero que formamos en nuestra mente es tan dramático, tan penoso y tan molesto. La carga de las flores. Cuando pedir en paz, no se puede en paz, irme en paz, viene atrás de mí, buscando resolver, resuelve y todo pasó tan rápido y sin generar ronchas, molestias y después me quedé yo, qué bonito. Sí. Y me hice, me di mi, 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 a mí, ¿por qué? Dije, bien, o sea, qué bien Carolina y eso obviamente él lo lee, lo recibe, lo permea porque instantáneo él busca cómo solucionarme a mí un problema. Entonces dice, no, qué bonito, qué fácil, es tan fácil Solange como hacer drama, pero qué rico es no hacerlo. Ay, yo te diría que es más fácil que hacer drama, todo el esfuerzo que requiere el drama, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenemos la conciencia, entonces ahí viene el trabajo personal, ¿verdad? Y aparte te voy a decir, el que haya funcionado también va a estimular que la próxima vez Álvaro quiera hacerlo. Él siempre busca resolverme, siempre. Entonces ese, entonces estas cosas nos sirven para tomar conciencia, trabajar lo que necesitamos, trabajar, a veces no lo podemos hacer en el momento, cuando estamos, como tú decís, a punto de echar sapos y culebras, hay otras herramientas, verá un time out, time out no es el clásico que mandan a un niño a una esquina castigado, sino tomar tu conciencia, que en ese momento van a salir sapos y culebras de tu boca, que vas a hacer algo que te vas a arrepentir, puedes respirar y puedes decir, necesito un momento, porque me importa la sanación, porque me importas tú, y esto me importa, valga la redundancia como ocho mil veces, voy a tomarme media hora para regularme y para regresar a mi centro, porque yo no me merezco esto, ni tú te lo mereces tampoco, y aprender a pedir, lo que decía, esto es para las mujeres, porque nos han enseñado a no molestar, te quedas calladita, no molestes, no necesites nada, no tengas deseos, no tengas necesidades, sino que, sí, te quedas callada, entonces para la mujer es difícil pedir, entonces lo que hacemos es quejanos, 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 y en la queja inundamos al otro, no sabe qué hacer, ya te quejaste de todo, la persona se queda, no sabe qué hacer. ¿Cómo podemos relacionarnos de una manera sana si lo que hemos estado haciendo por imitación o por aprendizaje o porque le sacas ventaja desde el control y desde el abuso, qué tanta toxicidad hay ahí Solange. Hay un montón, hay un montón y son nuestras traumas, tú sabes que es el trauma, entonces ahí es donde el trabajo personal es tan importante y el trabajo en pareja también, esto es lindo en el coaching de pareja, ves, porque se hace abiertamente, no es como que trabajamos con la esposa, trabajamos con la esposa y esto es secreto para los dos, no, abiertamente, incluso el trabajo en trauma, porque eso te ayuda, te ayuda también, por ejemplo, al trabajar trauma le ayuda a una persona a desarrollar empatía por el otro o por la otra, compasión y darte cuenta que no es que, voy a decir una mala palabra, no es que es un desgraciado, es que tiene un trauma que lo hace reaccionar así, entonces yo puedo desarrollar compasión, puedo darle su espacio para que se trabaje, puedo darle retroalimentación asertiva sin agredir, entonces ahí es importante y dependiendo en qué cuadrante vas a estar, cómo va a ser la danza con tu pareja, verás, como por ejemplo si hay alguien que es muy controlador y alguien que es muy, o sea, dos controladores arriba, te imaginas las peleas, cuando las dos personas están arriba y no tienen límites, son peleas de campeonato, cuando las dos personas están arriba y con su muro arriba y están del lado izquierdo que son rígidos, no se hablan, la casa es un témpano de hielo, no se hablan porque cada quien se retira a una esquina, se pueden quitar el habla semanas, yo no sé cómo puedes convivir con alguien así, o se retiran de un tema, gente que, por ejemplo, no va a hablar de dinero, no va a hablar de los niños, no va a hablar de sexo, o no va a hablar de los problemas, entonces se retiran parcialmente y el aislarse no necesariamente es aislarse físicamente e irte a tu cuarto, si no hay personas que se pueden quedar aquí frente a ti, pero tú sabes que no están, se les miran los ojos, no están, te están haciendo la ley del hielo, es como, no les importa con ella, crea condescendencia, con que te miran indiferencia y fraldea, y ahí nos vamos moviendo, entonces cuando conocemos esto, podemos ver la danza, cómo es la danza, ponte una clásica y voy a hablar de una pareja heterosexual con un movimiento clásico, lo cual no quiere decir que no puede ser al revés y el hombre puede jugar este papel y la mujer el otro o puede ser en una pareja homosexual o en lo que sea, pero algo, una movida clásica, la mujer trata de que el hombre haga las cosas como a ella le gusta, porque así se hacen, no se pueden hacer de otra manera, solo como a ella le gusta, entonces persigue, insiste, insiste, el marido se cansa, porque no las quiere hacer así, entonces se retira y pone su muro, entonces ese muro a la mujer le enloquece, entonces sigue insistiendo más, sigue insistiendo mal, le endurece el muro y al final ella se retira, cómo regresamos a la armonía después de eso, entonces conocer tu danza y conocer las estrategias que estás usando te permite tomar conciencia, trabajar lo que sea que necesites trabajar para poder funcionar desde otro espacio, que es el que tú estás describiendo, qué lindo, qué lindo estos momentos donde tomamos conciencia y que con valentía vamos con responsabilidad, con autoconciencia, con responsabilidad, vulnerabilidad, podemos funcionar de forma diferente, entonces sí es posible cambiar estas dinámicas y casi nunca, te diré yo, y voy a decir el casi, casi nunca se trata de malas personas, se trata de personas traumatizadas o de patrones tóxicos que hemos reforzado una y otra vez, entonces a veces una pareja tiene una pelea y esa pelea la llevan hace 20 años, hace 30 años y es la misma pelea porque es el mismo patrón y no se rompe si tú no tomas conciencia cuál es el patrón, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás dejando de hacer, qué podrías hacer diferente, cuál es el impacto de elegir de nuevo cómo quieres relacionarte para poder reparar esa relación. El violentómetro habría que pasarse ahí, ¿verdad? en la pareja Solange porque hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia mental, hay violencia económica, entonces dependiendo de qué tipo de violencia, yo no le pongo una mano, no hace falta lo que le decís, yo tampoco abro la boca, te estás poniendo palabras en mi boca. Acá van, y ahí están los pasivos agresivos, ¿verdad? Sí, entonces, pero qué tal lo que estás pensando en cuanto a esa persona, todo eso como somos energía, sale de nosotros así no abramos la bocota, a través del lenguaje corporal, sale a través de una palabra puedes haber dicho, pero el tono con el que la dijiste, en el momento que sabías que entraba eso como flecha envenenada para matar, no hombre, y ahí todavía subís las manos de, yo no sé, esa irresponsabilidad, yo no hice nada, la irresponsabilidad, la falta de capacidad de asumir lo que hiciste, que requiere humildad, pero es tan liberador, que es lo que yo te decía cuando fui a pedir perdón, ¿verdad? O sea, yo dije, ay Dios mío, era lo que hice, yo me sentía, pero haber ido, y haber pedido disculpas, incluso a los patojos, a los amigos, porque no solo a tu hija lo pudiste haber dicho después, pero también a ellos que ellos tampoco se merecen el espectáculo, sí, y aparte, ellas le dicen, mira, porque me dicen, mis amigos no me creen que tú me pedís disculpas, dice, ¿cómo así? Tu mamá te pide disculpas, ¿cómo así? A nuestras mamás no, ellas se justifican, se defienden, o omiten, claro, esa es la creencia, mi mamá me pide disculpas todo el tiempo, ahora es como, o sea, tu mamá tienes derecho a todo, y no es cierto, los otros son, personas pequeñas, a las que estás teniendo el privilegio de acompañar, entonces para evitar, va a hacerles menos daño, o no tanto daño, sanate tú, clavar, yo creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, y eso se lo digo a las parejas, y se estoy preocupada porque tengo miedo de no ser buen papá, tengo miedo de no ser buena mamá, y lo mejor que puedes hacer es estar sentada aquí, para modelarles algo diferente, incluso te digo Carolina, yo les recomiendo a las personas que lo hagan abiertamente, me explico, o sea, que no oculten las emociones, sino que abiertamente hagan estos procesos de reparación, como pareja, que hagan abiertamente estas cosas con los hijos, porque entonces los niños aparecen algo que es mucho más importante, no que todo tiene que ser perfecto siempre, sino que si algo se arruina, se puede reparar, que siempre existe la posibilidad de reparar. Sí, ¿podrías dar algunos ejemplos, Solange, sobre cómo se relacionan los que tienen la relación agresiva-pasiva? Sí, por ejemplo, digamos, como que yo no te digo lo que siento por ti, yo no te quiero acompañar a los almuerzos de tus papás, de tus amigos, o llego y pongo cara de torta, son estrategias que hago, o sí, pongo cara de torta, o no estoy dispuesta a tener sexo contigo, no, eso no es algo que quiero, no te deseo porque no sos suficiente, porque claro que es tu culpa, porque los que tienen el murito también tienen la razón, lo que pasa es que a ellos no les importa si les dan la razón o no, porque ellos saben todo, ellos saben más, ellos saben más, entonces es como, en cambio los otros necesitan, los agresivos necesitan que tú les digas tener razón, entonces esas son algunas de las estrategias, es como que, yo no te doy, yo no participo, yo no estoy aquí, sí, es la cara de desprecio, es, sí, y es, es muy común, digamos, en estas familias, lo veo mucho en hombres, y aparte los hombres, yo les digo, nadie les enseñó a hablar, Carolina, nadie les enseñó a hablar y a expresar lo que sienten, entonces tengo a mi cliente que es re lindo, yo le digo, quiero más de una palabra, porque al principio me decía bien, sí, y entonces yo le decía, no, yo soy bien ambiciosa, quiero un párrafo, y yo sé que tú puedes formular un párrafo, y además quiero que ese párrafo tenga adjetivos calificativos, así es que, démosle pues, y verá, ahora quiero dos, le digo, dos párrafos quiero, en donde tú me expresas que cómo te sentís con respecto, y mira cómo mejor. Por eso viven menos. Claro. Porque no se comunican. Claro, pero es bonito ir viendo cómo, cómo solucionan, ¿verdad? O ponte, voy a contar esta historia, estaba esta pareja, íbamos a hacer una constelación familiar ese día, entonces llego y yo noto tensión, y les digo, yo noto algo de tensión, aquí están bien, sí, todo está bien, me dice él, no discutieron ni nada, no, todo está perfecto, me dice él, yo bueno, pongo la música, bajo la luz, ambientando ahí para la constelación, y en eso dice ella, no, no, disculpe, pero yo no puedo, es que estoy como la gran diabla, es que ahorita en el carro, es que no sé qué, claro, sí había tensión, yo lo había sentido, es que estoy furiosa, ¿por qué estás furiosa? ¿por qué es que nosotros nos vamos a ir a una boda, el fin de semana, y yo le dije a él que reservara la habitación un mes antes, y él no lo reservó, y ahorita lo cancelaron, y esto siempre pasa, no sé qué comienza, yo le dije, espérate chula, le dije, vas a usar la herramienta, para la retroalimentación que te enseñe, ustedes no la han querido usar, ahorita la vamos a usar, le dije, entonces vas a decirle, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué historia te contaste en la cabeza? ¿de qué significa eso? ¿cómo te hizo sentir? y lo que querés, que esa es otra herramienta, se llama The Feedback Wheel, el ciclo de la retroalimentación, y él dice, ok, le dije, entonces si hubiera una cámara aquí viéndote, ¿qué fue lo que pasó? bueno, pues él me dijo, que había reservado en tal lugar, y que le habían cancelado, entonces, consiguió otro lugar, pero no sé si me gusta o no, porque me voy a arreglar para el casamiento, y necesito que esté limpio, que yo pueda ponerme mi vestido con la cola, necesito ponerme las pestañas, ok, entonces lo que pasó, es que le cancelaron, historia te contaste, que a él no le importa, todo lo que yo necesito, y él ni sabía todos los requisitos de ella, claro, que a él no le importa, que yo tengo que vestirme, que yo necesito buena luz para maquillarme, que no sé, que a él no le importa, ¿cómo te hace sentir eso? pues me hace sentir triste, me duele, me siento sola, y que quisieras, que para próxima boda, reserven mínimo, con tres semanas de anticipación, o cuatro semanas de anticipación, un lugar en donde nos vamos a quedar, y entonces yo le digo, ok, muy bien, ahora le digo, ahora tú, ¿qué te parece lo que él te pidió? a mí me parece re bien, dice, súper, ok, ok, pero espérate pues, ok, que buenísimo, ya entendí, lo que quería, entonces yo le digo a ella, ahora tú ayúdalo, a ayudarte, entonces le digo, pregúntale, ¿hay algo que yo pudiera hacer por ti, para ayudarte, a que tú me des lo que te estoy pidiendo? entonces él le dice, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti, para que tú me des lo que te estoy pidiendo? y él dice, sí, reserva tú el hotel, tú tenés mi tarjeta, ajá, tú tenés mi tarjeta, reservalo, pero es que no sé si te va a aparecer, si va a ser muy caro, yo confío en ti, yo confío en tu juicio crítico, entonces tú lo reservas, lo pagas, no hay problema, ok, y así, y los dos decimos, después hicimos la constelación, que fue hermosa, pero los dos se fueron anonadados, de lo fácil que había sido, solucionar un problema que tenían teniendo 10 años, y se puede resolver tan fácil, cuando tú aprendes estas herramientas, y cuando estás dispuesto a bajar las raíces, o a trabajarse, porque hay momentos en donde, cuando estás detonada, no sos capaz de hacer esto, es que el rol, se lo ha mencionado tanto Solange, de lo que nos tildan a nosotros, de las mujeres, de asumir, que el otro, ya debe saber, cuáles son mis requerimientos, y si no los cumples, porque no me quiere, porque no le importo, porque él, la 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 la, es puro drama, si, eso es un gran problema, con las mujeres, yo te voy a, la narrativa decía, me hubiera dicho a mí, mi marido Carolina, reserva tú, cuál es la fregadera, pero tú digamos, que llevas más años, ¿verdad? 50, 50, 50 años, sí, sí, estas son, jovencitos, ¿verdad? Pero, pero nadie nos ha enseñado, y las mujeres, lo que tú decís, cabal, ¿verdad? Es como que, los hombres a veces, no saben cómo mostrar el amor, mira, esta pareja también, otra pareja llegó y dice, y la mujer dice, bueno, yo quiero que, ¿cuáles son los objetivos? ¿A qué vienen? ¿Verdad? ¿Qué quisieran? Si aquí hubiera una varita mágica, y todo se solucionara, ¿cómo se vería su relación, para que ustedes supieran que esto funcionó? Entonces ella dice, ah, pues yo quiero esto, quiero conexión, quiero, y yo le digo a él, ¿y tú qué quisieras? Yo solo quiero entender lo que me está hablando, porque yo no sé de qué me está hablando, yo no sé qué quiere decir conexión e intimidad, ¿qué es eso? ¿Sí? Y ahí al hombre le toca, para ti mi amor, ¿qué significa? Explícame para ti, ¿qué es conexión? Pero te imaginas, para ver si estamos en tíntumis, ¿a qué hora va a salir con una pregunta así? Entonces, entonces después, vamos aprendiendo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué significa para ti ser amada? Pues para mí esto. Porque para mí significa eso, estás pensando cosas de la misma palabra, tienen conceptos diferentes. Claro, y por ejemplo, digamos que, digamos, pongámoslo bien sencillo, un ejemplo, para mí que me ama, significa que me va a llevar rosas todas las semanas, ¿sí? Pero entonces las mujeres dicen, ah, no, significa que me va a llevar, entonces ahora te la va a llevar, ah, no, pero entonces ahora ya no vale, ¿por qué? Porque yo se lo dije, porque se lo tuve que pedir, él lo debería haber adivinado, ¿cómo así? Sáquenla, por favor. Ajá, pero porque tenemos el pensamiento mágico. Sí, diría Odín Dupeirón mágico pendejo, sí. Sí, entonces es como, él ya debería saber cómo amarme, ya debería saber lo que me gusta, ya debería saber cómo me siento, ya debería saber, ya vienen otras danzas, por ejemplo, esta danza de, ¿qué te pasa? Nada. Esas son las codependientes de abajo, como Mary Monroe, ¿ves? Porque lo que quieren es que digan, ¿cómo así? Nada, entonces es para llamar la atención, ¿qué te pasa? Nada. ¿Estás bien? Sí. esperando que te persiga, o así ya no te persigue, ahí es donde ya no te salió la cosa, pero sí, un gran problema para las mujeres, es ser capaces de recibir lo que tú pediste, y ya te están, lo están comenzando a hacer, otro impedimento, es por ejemplo, dice, sí, pero demasiado tarde, yo lo quería antes, no lo quería ahorita, o así no lo quería yo, o sea, tú me ayudaste a limpiar la casa, pero no sacudiste las, las liberas, pero no sé qué, esta incapacidad de recibir las cosas, en lugar de soltar, y recibirlo como viene, ya después tú vas entrenando, ¿verdad? Y entrenando, no me refiero a mujeres, entrenando hombres o hombres, es entrenando a las personas que queremos, para que nos amen como nosotros anhelamos ser amados, que es válido, como los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? Yo quiero que me acaricien, pues yo doy, yo digo, esto es importante para mí, por favor acaríciame, por favor dime que estoy linda, por favor, ten detallitos, entonces la persona puede elegir amarnos, como nosotros anhelamos ser amados. Ok, ejemplos del control y el abuso, ya diste, ¿verdad? Ejemplos del control y el abuso, por ejemplo eso de, bueno, yo por ejemplo, en reuniones con, en relaciones controladoras, ¿verdad? Así no te vas a maquillar, tuve una pareja que me contaba el tiempo que me tardaba en el baño, cuando estábamos en reuniones, yo estaba patojita, ¿verdad? y como que, era una imberbe, como decimos nosotros, o sea, ¿cuánto tiempo me tardaba en el baño? ¿con quién podía hablar? Entonces yo podía salir del baño, servirme algo a tomar e irme, pero quedarme platicando con alguien no, eso es impensable, para decirte que, así de inseguro era mi gordo, al entierro de mi mamá, cuando mi mamá murió, que yo estaba en esta relación, no me dejó irme con mis hermanas en el carro, ¿por? yo me iba con él, así, del nivel de control, ¿verdad? como me maquillaba, hasta donde llegaban las faldas, con quien me podía juntar, cuánto tiempo me tardaba en el baño, y yo me dejé, yo no conocía diferente, ¿estabas en el cuadrante? Yo estaba, derecho, inferior, izquierdo inferior, izquierdo inferior, yo estaba con un muro, yo estaba deprimida, desesperanzada, ah, pero desde que se muriera tu mamá, ya era tu novio, sí, pero yo estaba, no le podías poner límites, sí, traté, mira, los límites, y lo he dicho otras veces aquí, es como aprender mandarín, yo todavía no soy fluida en mandarín, ya pongo límites, pero todavía quiero más, quiero que nadie note, que soy guatemalteca, sino que creo que soy china, que hablo mandarín perfectamente, pero digamos, traté, y ahí vienen otras herramientas de manipulación, esta persona, y voy a contarlo, él me amenazaba con suicidarse, yo tenía 17 años, Carolina, yo tenía 17 años, entonces yo decía, yo no, o sea, me voy a ir al infierno con un alma encima, pero yo no puedo hacer esto, entonces me amenazaba con suicidarse cada vez, yo no podía pensar, descansa en paz, ajá, pues fue lo que hice al final, cuando terminamos, fue lo que le dije, suerte, descansa en paz, pero tomó, y no suicidó, no, tomó que yo tomara fuerza, tuviera mi tiempo, para mí misma, digamos, que ahí no entrarán más detalles, pero al final le dije, suerte, no, no sé si sí, entonces, esa es una herramienta de control, ¿verdad? control, el control abajo, el control de la vergüenza, por favor, amame, si me amaran hoy día, no sé qué, si hicieras así, no sé qué, esta manipulación horrible, o sea, ya que estás hablando de la manipulación y sus diferentes caras, ¿qué otras caras tiene la manipulación? pues, pues, yo te diría manipulaciones, te diría que estén en ese cuadrante, eso, si me quisieran, no me hicieras así, si yo te importara, ajá, está de la derecha, los polos, abajo, porque la intención es controlar, no es consciente, y, y es gente necesitada de amor, ves, gente que no recibió suficiente amor, no recibió suficiente validación, no recibió, y aunque se la des, no es suficiente, porque es que ahí viene, viene la petición desde un espacio de carencia, una carencia que no se va a sanar, si tú no trabajas trauma, estos cuatro cuadrantes son provocados por trauma, hay gente que me dice, yo no tuve trauma, mi familia fue perfecta, y yo, ajá, cabal, vamos a trabajar una por una, y cuando me comienzan a contar la historia, ya me di cuenta de todo el trauma, pero, pero mi familia fue normal, me dicen, ¿qué es normal? normal el ciclo de la lavadora, dice Whoopi Goldberg, bueno, es como, ajá, solo eso es normal, el ciclo de la lavadora, es como, pero la gente viene desde, desde lo que ha vivido, y eso asume que es normal, no hay de otra, pero todo esto es producto de trauma, y tú sabes, hay grandes traumas, hay traumas, hay historias que son horroríficas, y hay traumas más pequeños, ¿verdad? que te rodaba tus ojos, tu mamá cada vez que decían, mamá, ay, eso es trauma, claro, te sabe a desprecio, te sabe que, ay, yo le pesaba a mi mamá, mi mamá no tenía tiempo, ni paciencia, ni amor para mí, mi mamá, o sea, porque uno saca conjeturas, claro, mira, la depresión postparto, Carolina, ¿cuántos casos se ha atendido? en donde la madre tuvo depresión postparto, una persona deprimida, no tiene la capacidad de estar presente, no tiene la capacidad de validarte, no quiere tocar al bebé, no lo quiere cerca, que se lo lleve, y los efectos, hay un científico que se llama Ed Tronick, que ha visto los efectos de desconexión, y ponía cámaras con mamás cargando a sus bebés, y las mamás viendo a los bebés, jugando a los bebés, y la mamá se volteaba por un minuto, e ignoraba al bebé, tú no te imaginas, el sistema neurológico del bebé, cómo se alteraba, porque había perdido la conexión, debe interpretarse como abandono, como rechazo, así es, un minuto, bebés, entonces te imaginas una mujer deprimida, qué capacidad de poner atención tiene, qué capacidad de validar los sentimientos, no puede, entonces me he encontrado muchos casos, en donde hay temas diferentes, y descubren que la mamá está deprimida, y además, además está el tema de, culpa, culpa de darte cuenta, de que tu mamá no te pudo dar lo que te podía dar, porque es como que se sienten malos, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir eso a mi mamá, si mi mamá fue siempre buena? Si no es un juicio, cuando tú vas a trabajar trauma, no vas a juzgar, no vas a poner a tus papás en el estrado, no vas a, tú no vas a juzgar, lo que vas a entender y a sanar, y a liberar lo que necesitas liberar, entonces, todas estas reacciones que vimos en los cuatro cuadrantes, la grandiosidad con límites porosos, la inferioridad con límites porosos, la inferioridad con un muro con límites rígidos, y la superioridad con límites rígidos, todos son efectos de trauma. Saber esta información, y cada quien yo le invito a la audiencia, que se ubiquen, que hagan el ejercicio con total honestidad, de darse cuenta en qué cuadrante está en su relación. Y no se distraiga viendo en qué cuadrante está su pareja, porque de quien te tienes que ocupar, es de ti, y a una vez tú al desnudo contigo, te autoconoces, te das cuenta de cuáles, dónde están tus heridas más grandes, cuál ha sido el mecanismo que has utilizado de sobrevivencia, y entonces puedes honestamente, bueno, primero yo diría voy a buscar yo ayuda. Lo más que te voy a dar la noticia, te voy a dar la noticia que tú estás muy elevada. ¿Por qué? Pero si se lo tiro en cara a mi marido, y los dos andas en la calle de la amargura. No, la mayor cantidad de gente, lo primero que va a hacer es ver la de su pareja. Pero es que no se pierdan ahí, no se pierdan ahí. Esa es la recomendación, que veas tú primero. Ahora la mayoría de gente va a ver primero dónde está tu pareja. perdieron el tiempo. Mira, es como la gente que va a caer, de decir, ay, esto está buenísimo para mí. Claro. Esto está buenísimo para mí. Están todo bien, mira, te hablan. Cabal, cabal. No, hombre, ¿cómo no lo han dicho? Tienes el, dice Byron Katie, creo que es, solo tenés el 100% de posibilidad, solo el 100%, de fracasar. No podés hacer nada en el ámbito de otro. Cero chance, cero de lograr nada ahí. Pero sí tenés el 100% de hacer todos los cambios en ti. Entonces no pierdan tiempo porque solo les sirve para erosionar más su relación. Dejen de tirar porque no los lleva a ningún lado. váyanse para adentro con amor y respeto, desenmascárense y trabajen en ustedes todo lo que necesiten trabajar, desde el autoconocimiento, con compasión, con paciencia, con respeto. Si no pueden solitos, busquen ayuda. Sí. Y una vez ya estás fortalecida y si quieres seguir relacionándote con esa misma persona en pareja, pues entonces tú ya puedes tener herramientas para abordar a esta persona y decirle, mi amor, he estado trabajando en mí, me he dado cuenta de esto y esto y esto, me siento de esta y esta y esta manera, me encantaría que pudiéramos cultivar, procesar, aprender juntos, y entonces haces tus peticiones sabiendo que te pueden mandar a la fregada. Total, total. Ahora, te voy a decir para qué sí sirve ver a la pareja. Digamos que soy una persona sin límites y que yo necesito que me pongan atención y mi pareja, es alguien que se aísla y se vuelve, ajá, es como, se desaparece, pero ahí solo queda su cuerpo y su alma se sale. No hay ni mente ni alma. Yo puedo, al ver a mi pareja, que esa es su estrategia de defensa, yo puedo reconocer lo que me detona. ¿Cuál es la mía? Ajá. Entonces es como que, ok, lo que me detona es esto. Puedo trabajar eso que me detona para, para bajarle seis rayitas a mi cosa y puedo pedir. Desde un espacio vulnerable y asertivo, pedir. Claro. O por ejemplo, si alguien me grita y eso me detona, a poderle decir que es importante para mí escucharte. ¿Podrías hablarme con la voz más baja para que yo pueda ponerte atención? En lugar de decirle, a mí no me hablas así. O a mí no me gritas. Para poderle decir, podrías bajarle un poco la voz para que yo pueda escucharte, que me cuesta escucharte así. Entonces en ese sentido, por eso se hace la dinámica en pareja, ¿ves? Porque cada quien es un crecimiento junto. Te sirve no para justificarte. No, no, no. Te sirve para ver dentro de ti y ni siquiera cómo él te hace sentir, porque nadie te hace sentir. Te acuerdo. Nada. Sí. Tú eliges desde tus propias heridas. Dice, cuando alguien hace algo y a ti te duele eso, esa persona no te está hiriendo. Esa persona rozó la herida que tú ya tienes. Sí. O sea, si tu herida es tuya, no vayas a echarle mertiolate, ni le des el antibiótico al otro para que no se le infecte. O sea, es tuya. Sí. Es tuya. Sí. si la otra persona pasa rozando tu herida, tú respondes de esa forma, tú te sientes de esa forma, tú, porque no tienes control ni conocimiento de ti. Sí. se te activan todos tus cucos internos. Claro. Y entonces, ah, el otro infeliz. Sí. Y el otro infeliz tiene su propia historia y su propio rollo del que se tiene que hacer cargo. Sí. Y si tú no puedes hacerte cargo de ti, no pretendas que el otro se haga cargo de él y de ti. Sí. Cabal, cabal. eso es cuando asumimos que el otro debería hacerse cargo de nuestras necesidades. Entonces, es todo un mundo. ¿Ves? Esto de coaching de parejas es apasionante. Y unas posibilidades de crecer que surgen desde el autoconocimiento, la capacidad de autorregularte y el aprendizaje de herramientas que funcionan, Carolina. Funcionan. Y eso nos da la oportunidad de reparar. Entonces, no es que te casaste con el equivocado, sino es que no sabes cómo reparar. Ahora, también hay algunos que se casan con el equivocado. Eso también pasa. O pasa que tenemos más red flags que la ONU, ¿verdad? O las banderas. Yo así digo. Estas son rocas. Sí, o sea, es como, sí, yo entraba en relaciones en donde digo ni la ONU, ¿verdad? Tenía los red flags. Pero bueno, no tenía la madurez ni la conciencia para reconocerlas. Y aprendí, y aprendí, ¿verdad? Y ahora ya soy más capaz, ya soy más capaz de saber lo que quiero, de fijarme en lo que hay, ¿verdad? Ya no estoy dispuesta a conformarme con menos. Y estoy dispuesta a crecer. Si alguien quiere crecer conmigo, a hacer esto juntos. Eso. Aprender a danzar. Eso. De otra manera. Eso. Yo crezco, tú creces, ambos estamos dispuestos a compartir nuestro camino, cada quien haciendo cargo, haciéndose cargo de sí mismo, de su placer sexual, de su felicidad, de su salud mental, de todo, Solange. Solange. Sí. así, mira qué rico. Es una relación que va hacia adelante, a veces más rápido, a veces más despacio, a veces se parquea, pero, pero va. No se trata la relación de pareja de ir empujando gente, de ir jalando mara, de llevarlo a tuto. O sea, no, 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 no esperes, no sueñes con que alguien, por ahí anda una persona que te va a hacer feliz. Así es. Si tú no te sabes hacer feliz. Sí. Y convertir esto en una cultura, Carolina. Totalmente. En una cultura. Comenzando, bueno, yo creo que yo no, no conozco a tu familia, conozco a Álvaro, pero yo cuando te escucho hablar de tu familia, yo me doy cuenta de la intención que tú has puesto, del esfuerzo que te has puesto y el trabajo que has hecho para hacer una, de tu familia, una comunidad en donde esto sea el pandiario. Sí. ¿Verdad? Y mis hijos todavía no se han casado, ¿verdad? Pero la puedes hacer desde ahorita. Ah, no, yo lo he hecho desde que comencé en este camino, les dije. Sí, desde solteras. Carámense como puedan a este barco, porque yo no sé cómo enseñarles de otra manera, porque yo no sabía que era autoestima, ¿verdad? Que era el límite. Les dije, no sé ni qué es eso. Subanse ustedes conmigo a este barco, y ahora me encanta ver lo conscientes que son las dos. Y crear esa cultura. Y crear esa cultura cuando llegan los políticos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, la relación que yo tengo con el novio de mi hija, ¿verdad? Una de las dos tiene novio. Y tengo una relación muy bonita con él. Y vamos sanadiéndose, el que quiera. También ha habido gente que me ha dicho, ay, qué ridículo, cómo va a pretender que uno hable así. Y hay gente también que me lo dice en terapia. Eso suena muy falso, suena muy, sí, al principio suena falso, porque nadie nos enseñó a hablar así. Eso es acostumbrado. Pero cuando vas viendo que la otra persona se está partiendo la espalda para esforzarse, para hacerte llegar un mensaje porque te ama, porque le importas, eso ya es otro. Entonces, si ha habido gente que me dice, eso es, o sea, qué ilusa, ¿verdad? Estar esperando eso. Utopía. Es como, pues yo sigo en mi utopía, porque yo sí creo que es posible. Yo doy fe de que sí se puede. Así es. Ahí está. Yo igual, pero yo he visto los cambios en mi vida y he visto cambios en otras vidas y sé que esto es posible. Solo todos tenemos que aprender cómo se hace. Es cuestión de todos. ¿Verdad? Entonces, juntos compartir, compartir esta labor de llevar la sociedad a otro nivel, porque sí se puede. Pues que tu entrenamiento sea maravilloso para que traigas todas las herramientas posibles, Solange, porque, como lo dije al principio, te vi, tú empezaste a hablar, y yo te vi dando talleres, porque si está un poquito más jalado que la gente vaya a terapia, y sabes dónde lo veo urgente y necesario, en las charlas prematrimoniales. La gente que está disponiendo ahorita unir su vida a alguien, porfa, vayan a este tipo de eventos, porque ahí van a adquirir herramientas que les van a facilitar su forma de relacionarse en pareja. Van a ver días blancos, van a ver días grises, van a ver días negros. Sí. Y lo importante de relacionarte en pareja es saber navegar a través de las aguas turbulentas y poderte disfrutar en las aguas pacíficas, porque cada una tiene su propia enseñanza, su propio tiempo y su propio disfrute. Y no se bajen del barco al primer oleaje fuerte, porque se estarían perdiendo de cosas maravillosas. Pero quedarse en un barco donde hay violencia física, verbal, no. No tiene ningún sentido. Ante todo, si tienen hijos, porque les están modelando que esa es la forma la mujer de aguantar, el hombre de tratar a la mujer y no es eso. Por eso creo yo que hay hoy en día mucha gente, uno buscando no casarse y dos, no quieren tener hijos. Sí, les da terror, les da terror ser papás. Entonces, y eso habla del ejemplo que tuvieron en casa, del miedo que tienen de no poder hacer el papel y de repetir, que es a lo que estamos condenados, Solange, a repetir los patrones de crianza con los que ancestralmente hemos venido socialmente viendo que se ha permitido desde las diferentes culturas donde dice uno, si existen todavía. Sí, he trabajado con varias mujeres jóvenes, el pánico a tener hijos. Sí. Porque no sabemos otra manera de hacerlo, pero sí se puede. Sí, se puede. Es lindo. Y también, tan importante lo que dijiste, de hacerlo prematrimonial. Y aquí me voy a atrever a decir algo, es zapatero a su zapato. Vayan con alguien que es experto en esto. Sí. Tú no mandas tus zapatos a reparar al sastre. Vayan con alguien que sabe hacer esto. Y te voy a decir, la terapia de pareja es otro animal. No tiene nada que ver con la terapia individual. Yo te lo digo, yo nunca lo hice y hubo personas que me pidieron, les dije, lo siento. Pero la ética para mí es muy importante. Le digo, yo no estoy entrenada para esto. Entonces, no puedo ofrecérselos. Los referí. Ahora personas que en ese momento me pidieron, ahora están regresando y es como, ok. Porque ya estás entrenada. Ya estoy entrenada y aparte ofrezco algo que tiene valor porque tiene trabajo de trauma. Esta técnica, este modelo, rompió todos los paradigmas de trabajo de parejas. Todos los paradigmas que habían de trabajo con parejas lo rompió. Ok. Y funciona. Entonces funciona. ¿Verdad? Es como, ajá, tenemos que romper paradigmas. Para que las cosas funcionen. Así es que estoy ilusionadísima. No te imaginas. Esto me da tanta ilusión. Y yo creo que para cuando salga el episodio ya van a tener planas ahí para invitar. Yo creo que Guatemala y el mundo necesita tanto esto, Karen. Tanto. Invítame a uno de tus talleres. Con mucho gusto. Me encantaría ser testigo. Con mucho gusto. A mí me encantaría. Sí, sí. Me encantaría. Sí. ¿Verdad? Pues ahí estuvieron apareciendo ustedes viendo en Cintío donde pueden contactar Solange sentir.para.sanar Así está en Instagram. Sentir para sanar cada palabra separada por un punto. En Facebook está como Solange to Fork sentir para sanar y en el WhatsApp más 502 3039 7715. Repito, más 502 3039 7715. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Chao. Tribu de Almas Conscientes pasaba por aquí para recordarte y pedirte que te suscribas a nuestro canal en Spotify. Nos ayudas muchísimo más de lo que te imaginas con tu suscripción, con tu me gusta y con tu compartir el mensaje con otros que creas que puede ayudarle todo este conocimiento que los expertos vienen a traernos en cada episodio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. ¡Gracias!